Tengo una persona que me quiere, o sea, nos va a hacer un juego. Un juego en el que tú y yo tenemos que ser jurados de un talent show. Vale. ¿Te parece guay? Me parece. Vale, pues quiero que deis la bienvenida a Miguel Maldonado. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sabéis? ¿Cómo? ¿No? Te va a dar dos... dos pesicos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Paulina? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien lindo. Ay, qué bien. Me salió un poco así también, ¿eh? Ya. ¿Nos ponemos así los dos un poco? Como tú quieras. No, no, por favor. Ya está, ya... Me marcho. Esto era todo. Vale. En fin, a lo que iba, los talent show son un formato. Sí, sí, sí. Que yo me he enterado que existe, que es un formato. No, tú has estado en muchos. Estás en la mesa y dices, vaya mierda, pop, ¿no? O dices, me ha gustado mucho. No, no, no. Primero te tengo que preguntar. ¿Qué haces? Ah, bueno, espérate. Bueno, vamos por partes. Claro. Primero, ¿qué talento tienes? Pues es que... lo hacemos ya mismo. No, no, no. Si quieres explicar un poco... Estoy un poco nervioso. ¿Por qué? Porque te mira mucho Paulina Rubio. Es normal, pero... Tienes mirada felina. Sí que es verdad. Y a mí nunca me has dicho que tengo mirada felina. Me has hecho como... Pop, 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 pero no... A ver, antes, cuando te he visto con el traje ese de superheroína... Sí que te he dicho un poco guapa, 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 guapa. Sí, sí, sí. Me ha hecho la guarrería. Qué guapa, qué guapa, qué guapa. Estamos guapos. La verdad que ha dado bastante asco, ¿eh? Creo que esto no se puede ni emitir. Es gravísimo. Ah, pues si esto se va a cortar, entonces hago mucho más. Escupo y todo. Guapa. No, 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 no. Miguel. De centro, perdón, perdón. Tendrémonos. Yo he considerado oportuno esquematizar aquí, para ustedes, todos ustedes, un talent show. Porque ya que está aquí Paulina, digo, vamos a sacarle un poco de... No, porque ella seguro que le da más empaque. Porque tú eres famosa, pero no eres Paulina Rubio. Pero no soy Paulina Rubio. Ni mucho menos. Y graciosa, y tiene rollitos... Pero... Ya verás, dentro de unos años yo voy a ser Paulina Rubio. No, no. Aquí te tienes que cuadrar con las rubias, ¿no? No, por supuesto, yo estoy aquí, a lo que tú digas, Paulina. No, no te puedo hacer con las rubias. Es que, además, tú nunca serás Paulina porque no tiene ese acento guay. A ver, no. Tú tienes un acento de Reus, y Reus no es tan guay. Bueno, escúchame una cosa, ¿eh? Porque no me he querido poner, ¿eh? Ah, bueno, 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 bueno. ¡Homícano! ¡Homí! ¡Homícano! Eh... Vamos a focalizar. Lo que yo os propongo es hacer una serie de bromas que van a generar entorno a un talent show. Vale. Entonces, tú haces de juez A. Vale. Y tú también, si es que tú quieres, si no quieres, no. Tú vas a hacer lo que tú quieras, que pases Paulina Rubio. Ah, pensaba que habías dicho que tú eres la juez A y tú juez B. No, 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 no. Me hago cuenta que es jueza. Vale, vale, vale. ¿Vas a participar o no? Claro, 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 ya verás, porque luego hay giro, hay broma. Vale. Hay broma luego, ya veréis. Entonces, yo, si queréis... Nosotros no nos dejamos llevar, ¿no? Yo quiero que os dejéis llevar, que estéis bien, que seáis felices. Venga, pues perfecto, pues vamos a ir para allá. Venga, vamos. Venga, vamos para allá. Vale. ¿Qué tal? Bienvenidos a Talent Total End. Total End. Bienvenidos a todo España, a todo México, por supuesto, por estar aquí. Quiero, antes que nada, dar la bienvenida a nuestro querido jurado, que es un jurado espectacular, ¿verdad? Por favor, para ellos, un aplauso, claro que sí. Bueno... Muchas gracias, gracias. ¿Qué tal, Cristo? La verdad que estoy de locos. Para allá, no puedes... ¿Y tú qué tal, Paulina? ¿Todo bien? Sí. A mí me sirve con eso. Ah, muy bien. ¿Qué os parece si le decimos a este hombre qué de paso? A mí me parece genial. Ya dimos la semana pasada 4 o 5 pases de bronce. Así que esta semana solo podemos dar uno, chicos, así que tenemos que controlarnos, ¿eh? Ah, va, ya va el primer talent. Perfecto. Vale, pues... ¿Quién eres...? Ah, el presentador. Vale. Con el... el primer concursante de esta noche... Ah... Fuera. ¿Mal? Súper mal. No, Paulina. Mal, mal, mal. Espérate a que lo veas. Espérate a que lo veas. Es que yo ya el tono de voz ya es como que... Pero el mío. ¿Vuelves a empezar? A ver, Toni Millán. El primer concursante de esta noche. Fuera. Ey, 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 ey. Ya lo he visto, lo he visto. En la 1, en la 20, en la 40. Eres muy predecible. Pero si no estoy concursando todavía. No tienes el X Factor. Pero... El X Factor. Pero si aún ni siquiera soy el concursante. Es el presentador, Paulina. Es el presentador todavía. Ah, perdona, perdona. Nada, nada, nada. Claro que... Pero ahora mismo, ahora mismo te lo traigo, pido para él también un fuerte recibimiento porque le crié una familia de gatos heroínómanos. Entonces, voy a por él. ¿Os parece? Perfecto. Javi Millán, gracias. Gracias. Venga. Y ahora viene el aspirante. A ver, a ver qué hay esta noche. Uf, estoy nerviosa porque no sé si podemos... Es que no podemos dar más pases de bronce. Estas son tarjetas de Miguel. Vale, pues... A ver, uy. Ahora sí. Vale. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Me llamo Muammar el Gaddafi. ¿De dónde vienes, Muammar? De Carabanchel. De Carabanchel. ¿Te gusta el picante? Me gusta el picantito. ¿Cuál? El que tú me des. Yo no doy. ¿Te gustó el picante? Sí. ¿De dónde? De Chile. ¿De qué parte? De... Abajo del todo. Vale. Quisiera tocar, en honor a Paulina, la canción Ni Una Sola Palabra, pero con chasquidos. ¿Puede ser? Sí. Vamos allá. Por supuesto, es tu tiempo. Es tu tiempo. Vamos. Te debo, te debo, te debo, te debo, te debo, te debo, te debo... ¡Que se oye, que se oye! Me encantó, conecté con él. Tiene mensaje, me gusta su lírica. A mí también me lo ha parecido, Paulina. Siempre hacéis lo mismo, no se puede conectar con todo el mundo. Este sí, conecto con él. Yo lo siento mucho, pero ¿qué va a hacer en la final? Si solo... Yo creo que... Pero es que se la va... Pumpa, cataplumba. A ver, es que con ese argumento... El argumento es verdad, calladito se vio más bonito. Yo le otorgo 125 puntos y la victoria aplastante de talent total en total. A ver, momento, no seas machista. La mujer es ella y la otra mujer soy yo. Tú no mandas ni la reina. ¿Cómo se le volvió esto en contra? España es así. Siempre te pasa Cristo. Exacto. Si queréis que salga otra vez, nada más que tenéis que pedirlo. Vale. Vamos a continuar. Voy a pedirle... Muhammad... Muhammad? Muhammad. Muhammad. Eh... Podrías hacer otra... Muhammadji. Muhammadji. ¿Podrías hacer otra canción para ver que si te mandamos a la final tendrías recorrido? Dejaré de poder. No entiendo por qué no hay talento femenino. Dejaré de poder. Paulina es el primer aspirante, tampoco... Es el segundo, corazón. No es el primero, sigue siendo el mismo. Es el mismo. Es que yo me pierdo. Me pierdo. Vale. Eh... Venga, cinco segundos. Ya estás tarde. ¿De cuál canción quieres? Otra canción para... Tienes que ganarnos en cinco segundos. Tienes que decir en la canción... Rojo. Pero cantando. Pero si hago así. Pues si hago así. Por eso... Ahí está el arte. Expresa con dedos rojo. Y una sola palabra... Rojo. No sé qué piensas tú, Cristo, pero... ¿Qué estamos buscando? Déjalo que no diga nada, que es un tostarra. Yo... Yo por mí no pasaría. Lo siento. Lo tengo que ganar, porque esto tiene que haber un final, ¿entiendes? Esto no se puede ganar. Ah, vale, perfecto. Pues... ¿Puedo decir algo o no? Por supuesto. Tú tomas la decisión final. Pasa o no pasa? Sí. Yo creo que el público aquí, que está todo el mundo con nosotros. Vale, pues el voto del público. Eh... Vamos a hacer una cosa. Quien quiera que pase, que diga... Eh. Quien no, que diga... Ok. Va. ¿Sí? Venga, ¿quién quiere que pase? ¡Eh! ¿Quién no quiere que pase? De loco, se ha ganado mi muchacho. Pues nada, un fuertísimo aplauso para él. Eh... ¿Qué gana? Pasar a la final. Hostia. Eh... Mierda, mierda. Vale, pues... Eh, no, para, espera, espera. Qué fuerte que se le ha caído el pelo. No. Eh... Vale, pues pasas a la final y, por lo tanto... Ya es la final, ya he ganado. No podéis pararme. Soy el mejor. Pues un fuerte aplauso para el ganador de Talent España. Un fuerte aplauso para él. Un fuerte aplauso. ¡Ay, caramba! ¡No! ¡Muy bien! ¡Eres el mejor! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Al final, eres el mejor, te lo mereces todo. ¡Fuerte, fuerte! Fuerte el aplauso para él. Se levanta la gente, ha sido increíble. Y ahora, ahora ya no te despido como concursante de Got Talent. Talent, total, end. Espera, espera. Talent, total, end. Tú no hables hasta que te sientas ready. Vale. Me quedaré ese consejo para el resto de mis días. La verdad es que te viene bastante guay. Un fuerte aplauso para Miguel Maldonado. Gracias. Paulina, oye, ha sido un placer. Gracias. De verdad. Vente cuando quieras, hasta tu casa. Lo hemos pasado súper bien. Por favor, un fuerte aplauso.Un beso. Un beso, gracias. Cuídate, un besito. Un placer que me pasaría aquí. Gracias. Te lo haría, Paulina. Chao. 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 Gracias por ver el video.